Hola amigos, la invito para que me acompañe con Mari Rábago aquí en Azteca América porque le presentaré la historia de triunfo de una mujer luchadora empresaria que ha roto barreras en todos los obstáculos que se le han presentado. Usted no puede perder la oportunidad de conocer la historia de Claudia Sainz y por supuesto también le hablaremos de la inversión que llega al sur del estado de Arizona en Tucson de una mina millonaria, miles de millones de dólares y miles de nuevos empleos. Conózcalo y entérese de todos los detalles con Mari Rábago. Aquí en Azteca América.